Muchos, pero desde la organización me dijeron, oye, ¿por qué no vais haciendo unos talleres previos de forma que la gente vaya un poquito más por las ideas claras de qué es lo que sucede durante el evento y que lleven herramientas útiles para poder arrancar? Entonces, la semana pasada hicimos una reunión hablando de modelo de negocio y demás. Esta semana vamos a hacer algo que no hemos hecho antes, a otras veces se ha fraccionado en muchos pequeños bootcamp y hoy vamos a meter unas 5 o 6 píldoras de 20 minutos, ¿no, Iván? En principio decimos de los primeros 20 minutos, media hora, y luego mil 10 píldoras de 10. Vale. Porque hay muchas cosas en el startup bullying que te pueden, si no has estado metido en un proceso así de aceleración, te puedes quedar mucho rato pensando, mirando al infinito. Y no avanzando cuando hay pequeñas cositas que se pueden ir activando. El orden del día, la verdad que no tiene demasiado sentido, yo debería haber ido al final, pero bueno, lo que voy a intentar daros varias pistas sobre el tema de presentación de ideas. Porque, bueno, también tiene sentido. Por un lado, porque en Startup Weekend, el mismo viernes, si traes una idea que quieres que se desarrolle, tienes un minuto para contarla. ¿Vale? Normalmente lo que se recomienda es que en ese minuto diga, hola, soy Curanito, detectar este problema, tengo esta, quiero buscar una solución por esta vía y busco tales perfiles. ¿Vale? No sabes quién está en la sala, entonces tienes que hacerlo lo más atractivo posible. Obviamente ese es un formato muy sencillo, ¿vale? Al final, quien hace la chorrada más grande es el que se le queda la idea. En la última edición fueron 70 ideas, pues si sales de las primeras 30, al final a lo mejor no se acuerda de tus ideas. Entonces hay que hacerlo lo más atractivo posible. Si bien lo que yo quiero contar hoy, o la herramienta, más que una clase de Elevator Pitch, es una herramienta para trabajar esos discursos, no sé hasta qué punto, el de un minuto, pero seguro que sí las presentaciones finales. ¿Vale? Si os pasáis. Las presentaciones finales son 5 minutos, son tandas de 8 minutos donde cada grupo tiene 5 minutos para presentar su idea y tiene 3 minutos para recibir preguntas del jurado. ¿Vale? El jurado, como podéis haber visto, pues hay desde una estrella Michelin a una persona de la Embajada de Sudamérica que llevaba turismo, también está Tom, pero hay también gente de la Junta de Andalucía, hay perfiles muy distintos, ¿no? Que tendréis que poder esperar a lo mejor, pues si lo vuestro está más por turismo y no tiene nada de gastronomía, por lo mejor depende. Porque Julio de Amantal también es empresario, entonces puede que las preguntas vengan de distintas vías. Y lo que vamos a intentar evitar es que os quedéis así, que veráis tiempo de esos 5 minutos tan valiosos que tenéis y que podáis tocar cada uno de los temas. ¿Cómo abordar eso? Con mucho ensayo, el domingo está la gente, siempre hay uno o dos que están locos por ahí intentando memorizar lo que tienen que contar, ¿vale? Mientras que los otros intentan acabar los demás. Yo creo que hoy esa especie de canvas es una herramienta para que por lo menos llevéis a controlar el discurso, ¿vale? Para que sepáis qué cosas clave queréis transmitir. Y para eso, yo siempre digo, bueno, que cualquier interacción con un público, no sabemos, puede partir de distintas zonas, pero si lo que estamos haciendo es tanto una venta como una transmisión de una idea, queremos que esa gente baile con nosotros, ¿no? Entonces tenemos que, no sabemos por dónde empezamos, si tenemos la torpeza de ir a un bar a las 9 y 10 de la mañana cuando están con los desayunos e intentar venderle una cafetera, pues probablemente arranquemos de un punto negativo, ¿no? Si ni frío ni calor y si les vamos recomendados, pues estamos en una zona positiva, será más fácil llegar aquí. Pero siempre hay partes del discurso que no son tan atractivas, ¿no? Cuando hablas del precio o cuando hablas, hay cosas que con esto vas a ganar, con esto vamos a hacer cosas buenas, ¿vale? Hay argumentos, hay contenidos de ese discurso que hacen que nos acerquemos a la conversión. La conversión no tiene por qué ser una venta. Cuando se habla de levitos pizza y dice tú lo que tienes que conseguir es una cita, ¿no? Que te dé una tarjeta y poder quedar esa semana. En este caso, nuestro público no estamos pidiendo una cita, pero sí que le estamos pidiendo que valoren muy positivamente lo que estamos contando, ¿no? Entonces, para eso, analizamos siempre dos partes, dos partes del hecho comunicativo, ¿no? Por un lado tenemos nuestro mensaje, nuestro cuerpo que está en el escenario y el público interlocutores y digamos que el escenario también es una parte importante. En esa ficha que os he dado hay dos partes marcadas. Una es el pre-guion y otra el guion. En el pre-guion, aquí, hoy podemos trabajar cuando esto se hace para grupos más que no es para Startup Weekend, pues no sabemos quién va a ser el interlocutor. Esto, pero no es solamente un jurado, ya podéis acceder a saber cuáles son las empresas que lleva Tom, en qué país se ha trabajado Julio, cómo le va, cuándo consiguió la estrella Michelin en otro Julio, Francisco Consinó, cuánto tiempo lleva juntando a Lucía. Tenemos que informarnos sobre quiénes son esos interlocutores. Incluso a lo mejor podríamos tener una estrategia de tocarlos antes de empezar nuestro pitch, porque ya generamos una historia con ellos. Pero en cualquier caso, hasta que ellos lleguen el domingo a las 4 y media, no tenemos ninguna interacción. Puede haber alguien listo que le mande un email. Me estoy preparando para el Startup Weekend y quería tu consejo sobre esto, ¿no? Ya me enteraré si alguno lo hace. Y si me van poniendo ideas sobre... Puedes conectar con LinkedIn también. Puedes conectar con LinkedIn, ¿vale? Es un trabajo... Esto sobre todo se utiliza mucho para ventas, incluso para contarlo en tu familia, ¿no? ¿A qué te estás dedicando, no? Tenemos que conseguir que entiendan lo que hacemos. Es como el que dice, bueno, el ROI de nuestra iniciativa con este producto, ¿no? ¿Y cuántos de la sala saben lo que es el ROI, no? Pues, si hay dos, el resto los he perdido. Ya no siguen con nosotros. Entonces tenemos que enterarnos muy bien de cuál es el vocabulario que manejan, de qué pueden tener mucho que decir. En algún Startup Weekend alguien dijo que no había competencia y el jurado le dijo, bueno, es que yo hago lo mismo que tú dices, ¿no? O sea, hay formas de quedar mal y esa es terrible no sabiendo con quién está hablando. Bueno, las metas. Aunque ahora después pasaremos al guión en sí, pero tenemos que decidir qué es lo que queremos transmitir. Imaginaros, oye, pues que en el grupo estamos un programador, dos cocineros, una persona de diseño y estamos planteando una consultora que a través de Internet, pues, asesora a nuevos restaurantes de comida tailandesa, ¿no? Pues, oye, eso es muy complicado. Estamos hablando de consultora. La mitad de vosotros tenéis 18 años. Esto, ¿cómo sostengo? ¿Cómo transmito? ¿Qué es lo que yo voy a querer transmitir? Pues voy a querer transmitir experiencias, si soy capaz, si tengo a alguien con barba o alguien que parezca que la tiene. O voy a intentar transmitir pasión. Oye, vale, pues todo lo que no consigo a través de mi currículum, pues lo voy a compensar con dinamismo, con pasión, con ganas de hacer. Esas emociones que ahora aquí parecen como muy sueltas, ¿no? Oye, empatizar, confianza. Empatizar. Imaginaros, a mí me ha pasado que me han dado charlas así, ¿vale? Y me he tirado una hora hablando con el culo de alguien. Entonces, que nos pase eso, pero ahí no estamos enfatizando, ¿vale? Si no estamos, tenemos que informarnos, oye, poder dirigirnos, establecer distintos recursos, recursos no solamente a través del contenido de la propia, del propio pitch, sino también de las escenas que planteemos que nos hagan parecer aquellos que quieran, oye, que yo quiero parecer un ejecutivo cabrón, porque lo que estoy planteando es una agencia de despidos, encadena hoteleras, que es una necesidad que tienen porque ese personal de recursos humanos no es rentable. oye, me lo invento sobre la marcha, ¿vale? Pero en ese caso, yo quiero transmitir esa agresividad. O quiero transmitir que lo quiero montar mañana, ¿no? Y entonces, ¿qué cuento? Que son más complicadas las emocionales, pero mucho más efectivas. Las cuantitativas. En este caso, vosotros lo que queréis es ganar. Queréis ganar, queréis convencer. Para ganar, tenéis que convencerlo de que vuestra idea es la mejor que hay en la lista de startups, ¿vale? Entonces, en este caso, la única forma es darle los datos que ellos necesitan, o que ellos van a valorar. Y eso, de algún modo, lo tenéis que saber de qué tipo de interlocutor. ¿Vale? El otro aspecto clave es el lugar y la situación. Oye, pues mirad, ya os digo que el escenario de la Fundación Cruz Campos es como un escalón de esta altura, que hay una mesa, pero la vamos a quitar, que probablemente el jurado se siente ahí, medio mirando al público, medio no, que tenemos la proyección alta, no me va a estar molestando, como me está molestando aquí. ¿Vale? Yo soy un chico minimalista, a mí me encanta hacer presentaciones en gris clarito. Y cuando llego al sitio donde iba a dar la charla, hace un sol del carajo, ¿vale? Y mi presentación no se ve. O resulta que yo esperaba que todo el mundo estuviera delante, y de repente me encuentro una cosa así, donde tengo público también por detrás. Y yo tengo mi pitch super aprendido. Pero en el momento que tengo que incorporar giro, y que no sé dónde mirar, y dónde está no sé cuánto, de repente esas cosas hacen que el mensaje no llegue como que nada más. Cosas como, oye, ¿dónde va a estar el grupo siguiente al que está hablando? Bueno, sin ánimo de que hagáis esto, pero... Oye, pues si yo voy a estar cinco minutos en el escenario, en un lateral, a lo mejor puedo empezar ya a hacer propaganda de lo que voy a contar después, y robar atención. ¿Vale? A lo mejor llevamos una camiseta. A lo mejor no hemos puesto un gorro de mexicano. Y tengo al jurado pendiente de un pitch, pero es que vosotros estáis consiguiendo más minutos. ¿Vale? Se trata... Siempre pensad que he hecho un proceso agresivo. Yo lo que quiero conseguir es convencer. Si yo no hago esto que voy a hacer, no pasaría nunca. O no pasaría de forma natural en poco tiempo. Entonces vamos a controlar eso. Decía, ¿cómo está el público distribuido? A lo mejor... ¿Qué le voy a empezar la presentación sentada entre el público? ¿Vale? En algún Startup Weekend estaban distribuidos, y de repente empezaban a subir desde el público. Y eso genera una escenificación, genera una situación que, depende de lo que estés haciendo, pues puede ser más atractivo. Oye, o hacemos algo y lo escenificamos relacionado con los San Fermines. Y de repente entran todos con las camisetas corriendo por entre el público. ¡Ostras! Ya ese no se olvida. Yo no sé cuántas ideas habrá. Ha habido esta película que hemos tenido ocho, ha habido otros que ha habido veinte. Veinte piches... ¡Acuérdate luego! ¿Vale? No, yo voy a votar a los que entraron corriendo. ¿Vale? Muy fácil limitarse al contenido. Pero todas estas cosas afectan muchísimo. La escenografía. Esto lo hacemos aquí mucho. No tiene nada que ver, ¿por qué estáis sentados así, en círculo? Si esto tiene una luz blanca, es mucho más incómodo que la luz que tenemos aquí. Claro, con la luz se vea... Claro, con la luz se vea, se vea mejor. Con la luz se puede que se vea mejor. Pero el rollo que queremos aquí cuando viene gente de la universidad, cuando viene gente para eventos donde queremos fomentar el networking, y que la gente no se sienta en un laboratorio. ¿Y esto cómo nos afecta al pitch? Oye, voy a tener un foco dándome en la cara. ¿Habéis hecho alguna vez un pitch con un foco dándome en la cara? ¿Sabéis que tenéis que mirar al foco? Porque yo estaba con gente que no lo sabía, y entonces se tiraban toda la presentación así. Y entonces, claro, dices, que bien estoy que no me da el foco, pero cuando tú luego eso lo ves en vídeo, dices, ostras, he quedado ridículo los cinco minutos que estaba hablando. Entonces, interesados, con esto pasa un montón. Llegáis y dices, bueno, pero si es que yo quería tocar aquí la presentación, pero no me deja y ahora no os veo, ¿no? Pues los días, el viernes y el sábado, estaría bien que fuerais pensando qué es lo que va a condicionar vuestra comunicación del proyecto, porque ya que estáis trabajando 54 horas en él. ¿Vale? Y en la parte de guión, yo como, cuando hablan de elevator pitch, la única diferencia con cualquier otro discurso son unos condicionantes de espacio y de tiempo. Yo te digo, mira, hasta que no hagan la Torre Pelli, aquí en Sevilla un elevator pitch es de risa, ¿no? ¿Qué es cuál es el edificio más alto? No da tiempo, ¿no? Encontrarte nada. A lo mejor con la Torre Pelli te da tiempo algo, ¿no? Entonces, son unos condicionantes de tiempo y de que tienes al tío aquí al lado. Y todavía en España tenemos cierta comodidad con los espacios reducidos, pero tú te vas a Estados Unidos y el tío dice, sal de mi burbuja personal, ¿no? Entonces, en este caso, y centrando en el Startup Weekend, vais a estar en un escenario o desde donde queráis comunicar de ese espacio, que es el escenario y también... ¡Ey! ¡Abre! Y también todo el espacio desde el que se os oiga o se os intuya. Imaginaros que estáis fuera pegando brintos, ¿no? No como si fuera una manifestación o un evento deportivo, no lo sé. Entonces, para pensar esto bien y luego crear un discurso atractivo, yo os recomiendo pensar siempre cada una de las partes... Yo he pecado de... Venga, tengo que hacer una presentación, me abro una nueva página de Word y empiezo a escribir, ¿no? Y luego cojo, reordeno los párrafos, creo más o menos, simulo a ver cuánto tiempo dura. Pero... El planteamiento con escenas, que es el que tenéis aquí, ¿vale? En el que sabemos son nueve escenas, pueden ser menos, ¿vale? Para este tipo de trabajo, yo sé que aquí hay un cierre. Este cierre sé que está... Hay veces que monto una presentación y no preparo el cierre. A lo mejor el cierre es botel no, valores no, como la mejor propuesta, o cómprame, o... ¿vale? Ahora hablaremos un poquito más del cierre. Pero entre estos, son cada uno de esos puntos que son vectores o que son líneas que no sabemos hacia dónde van a ir. Y lo que tenemos que hacer es que cada una de esas escenas vayan acercándonos aquí. Si tenemos un precio ridículamente absurdo, no lo guardemos para el final. Porque podemos llevar el discurso a Troya y aquí dice, y son 50.000 euros. Me da igual lo que me hayas contado antes. O sea, si ese es el problema, dice, en improvisación de atrás, dice, si te equivocas, equivócate grande. ¿Vale? Dice, ¡Dios mío! ¿Qué es esta araña? ¿No? Una cosa a lo bestia. Oye, pues si tengo que hacer, si tengo que cagar la con 50.000 euros, voy a ir, voy al principio. Y ahora me voy a ir recuperando, por lo menos, se irá quedando atrás y volveré a acercarme. Entonces, cada una de esas escenas responden, esto me lo voy a poner porque es muy triste. Hay unas escenas principales que las podéis ver en cualquier, oye, ¿qué tiene que tener mi elevator pitch? ¿No? Y yo le diré que es un enfoque un poquito diferente, ¿no? Dice, el dolor es el problema. ¿Por qué dice el dolor? Porque si lo presentas como un problema desde tu punto de vista, imaginaos un médico, dice, ¿no les ha sucedido en algún momento que tienen una presión en la tercera vértebra que parece como si el, no sé cuánto, el músculo se vaya a salir y hay gente que te diría, pues yo no sé si tengo vértebra, ¿no? O yo no sé, eso que usted ha dicho a mí no me ha pasado, ¿no? Sin embargo, si le dice, ¿no ha pasado alguna mañana levantáis con dolor de espalda? Y todo el mundo hace. Cuando la gente cenifica lo que tú dices, acabas de agarrarlo, ¿vale? De repente han dicho sí a lo que tú le has planteado. Entonces vamos a contar los problemas de, ¿no echáis de menos una base de datos que centre toda la información relativa a los lugares geográficos de Sevilla? Yo creo que poca gente echa de menos eso, ¿no? Dice, ¿y si en una aplicación tuvieras todos los monumentos de tu ciudad? Oye, pues ya me voy acercando, ¿no? Ya de repente estás hablando mi lenguaje y estás realmente hablándome de aquello que yo siento y lo entiendo, ¿vale? A no ser que tengamos un público realmente entendido, vamos a tener que adaptar ese problema que contamos a lo que ellos pueden entender como problema. Y bueno, y ahora le cuento la solución. Vamos a hacer un poquito más de drama. Vamos a meterle una escena intermedia. Vamos a hablarle de cómo lo resolvían antes. Oye, es que no hay ninguna agenda, claro, tú te cogías al giraldillo, intentabas mirar las páginas de cultura de esto, mirabas no sé cuánto, pero cada uno te decía una cosa y no conseguía enterarte de aquellas cosas que más te interesaban, ¿no? Y de repente el tío vuelve a decir, tienes razón. Lo intentaba y no lo conseguía, ¿no? Lo que lo estamos revolcando en la mierda, ¿vale? Estamos diciendo, mira, este es tu problema, no tienes ni idea. Vamos a... ¿Hay alguien ahí? No, 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 Sí, pero, me compito. Entonces, cuando, cuando ya hemos magnificado el problema que hay, las dificultades que supone, cómo se intenta resolver y no lo consigue, entonces, cuando muestras lo que tú quieres, dices, ¡contra! Fíjate, con lo mal que lo hacía yo antes. ¿Vale? Y eso es como la escena mínima que te cuentan, problemas, además lo hacíamos antes, para la presentación de un minuto, ¿cuál es el problema? ¿Qué detesto? ¿Cuál es la solución y cómo voy a hacerlo? El cómo voy a hacerlo suele aparecer en la ejecución. Vale, tú quieres resolver esto, pero yo no me creo que tú vayas a tener una patineta poladora. No, es que, y de repente entra, no, porque está a través de un campo magnético y una superficie polarizada, de repente nosotros esto lo vamos a conseguir, Y tú se lo explicas siempre cada escena de nuestra... Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Perdón. Cada escena, esa escena va apareciendo aquí en nuestro timeline. Cada escena que metemos no solo está intentando elevar el ánimo comprador o con deseo de decir que sí a lo que tú le estás contando, sino que también está al mismo tiempo reduciendo el riesgo que él piensa que asume valorando como la mejor idea o comprando tu producto. Vale, ambiciones que es lo que queremos conseguir, ¿no? Algo más genérico no siempre tiene que estar. Vale. Y antes hablaba del cierre. El cierre, lo habitual de decir, bueno, ¿y va usted a invertir o no? Dice, está hablando yo que estoy intentando conseguir algo positivo de mi público y soy tan carajote de que le doy la opción de que no. Vamos a darle dos sí. ¿Va usted a invertir diez mil o mil? No me cuesta nada, pero a él le estoy metiendo en un problema, porque por defecto no cuesta mucho decir que no. Entonces, no se lo voy a poner fácil. En este caso, no estamos, lo único que queremos no le vamos a decir voten no como la primera o como la segunda mejor idea. En este caso es un poquito diferente, pero en el caso de una venta, en el caso de intentar gastar un socio o un inversor o un business angel siempre vamos a oye, si no te interesa el producto ahora, déjame tu email o cómpralo. De alguna forma que yo pueda tener, le voy a dar dos opciones, pero las dos son positivas para mí. No voy a darle la opción de que oye, esto puede ser la revolución del futuro o no, si saben otras cosas. Nosotros estamos en el uso de la palabra y controlamos lo que puede suceder. Entonces, vamos a cerrarlo hacia donde nos interesa. ¿Cuáles son el resto de escenas que aparecen y sobre todo en un Startup Weekend? Pues aparece mercado. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se debe trabajar con esto? Vienen ahora unos cosits, donde saben que este es el cierre. Y ahora dicen aquí voy a hablar del problema, aquí voy a hablar de la solución, aquí voy a hablar de quiénes somos en el equipo. Presento a mis compañeros y este es manolito, manolito, no sé cuánto, no sé qué. ¿Por qué? Porque aportan, porque a lo mejor esa gente tiene una trayectoria que hace que mis dudas entre apostar por tu idea o no se reduzan. Todo esto son herramientas para ir subiendo la gráfica. Entonces, ¿existe un mercado? ¿De verdad existe un mercado para gente que recoge ecochumbo? Uy, tú te has inventado una cosa para coger un guante especial, pero ¿cuánta gente hace eso? No, no, es que hay dos millones de personas que están cogiendo ecochumbo todo lo verano. Me lo creo, ¿no? Y voy reduciendo su incertidumbre. El equipo, bueno, pues no lo hemos de decir somos los tres salidos de un taller que estuvimos el otro día en la calle Rioja o decir, mira, mi colega trabajaba en recursos humanos de Welling, el otro es de Nestlé y no sé cuánto. Hagan lo que hagan esa gente, difícilmente se van a equivocar, ¿no? Entonces, si tenemos cosas de las que cosas que podamos lucir, usémoslas. Si, en este caso, oye, pues a lo mejor sí, hay gente que ha hablado de tracción en Startup Weekend. Dice, ayer conseguimos que 50 personas se registrasen en la aplicación y imagínate que ha hecho un prototipo y se la han descargado. De repente, tú estás hablando que ya hay un público que demanda eso. De nuevo, estamos reduciendo las dudas sobre el productor. Crecimiento. Con mi maestra dejez podemos decir algo así, ¿no? Pero si tú dices, ayer eran 100 usuarios y hoy ya son 200, pues de nuevo estás diciendo, oye, esto va bien, esto está avanzando, yo quiero montarme. Hemos vendido, hablas de venta, hemos vendido ya 100 unidades. Puede que no sean ventas, puede que, en nuestro caso, sea, hemos conseguido testimonios de gente que lo compraría. Si pone la tele a las 3 de la mañana y una señora americana con el pelo blanco dice, me ha encantado comprar estos tuppers, ¿no? Y tú dices, y porque la señora americana del pelo blanco que no la conocemos compró los tuppers, tú te animas. Dices, joder, llama, ¿no? Si conseguimos, hay muchos grupos que en otras ediciones han aparecido con un vídeo, creo que los chicos del mercado, aparecieron con vídeos de los dueños de los mercados de la calle Feria, porque era una aplicación que le permitía, no sé si recoger o llevar la comida fuera de horario normal del mercado. Y entonces se centraban en un público 30 años para arriba que no podían estar, ir al mercado pero que le gustaba comprar eso, ¿no? Entonces aparecía el del mercado validando que él pagaría porque ese servicio existiese. ¿Vale? Entonces, todas esas cosas no he comentado que una de las actividades principales del sábado es validar. Es salir a la calle, salir a la calle sí que salir, hacer encuestas, hoy veremos cómo hacer recabar datos a través de landing page, de formularios de Google, cómo conseguir reducir esa incertidumbre. Demo de producto. En las otras ediciones también ha habido y de repente llega el grupo y le suelta un móvil a cada miembro del jurado para que vayan jugando mientras están contando la aplicación porque han hecho un prototipo. ¡Ostras! Esto es como cuando vas a una fecha de alimentación y te dicen prueba la miel, prueba la miel, ¿no? Pensad que antes hablábamos de cómo es nuestro tono de voz, cómo es nuestro lenguaje no verbal, cómo nos ven por la luz que hay. Estamos atacando a la vista. Normalmente siempre atacamos al oído, ¿no? Que le estoy contando pero de repente si tú le das algo, imagínate, hemos utilizado este textil que es especial y que tiene esta textura que atrae y que para los niños no sé cuánto y el tiro coge le estamos dando un montón de información que no cabría en cinco minutos porque eso de repente le habla de su infancia, le habla de refuerza recuerdos que tú no podrías evocar. Entonces, si podemos darles algo o escenificar creo que los chicos del sensor de bicicleta en noviembre, unos chicos que tenían un sensor de bicicleta, un sensor que se iba a meter en todos los coches y que iban a detectar las bicicletas que pasaban por al lado. Y había un tío que le dio un pito cuando, para simular que tenían el sensor montado y simplemente le dio a una alarmita pero los que lo vimos allí le dijeron oye, pues me lo imagino, lo veo, ya no es un ejercicio de imaginación ni un ejercicio de esta gente que me está vendiendo que no me lo creo. De modo de producto, modelo de ingreso, en el startup se valora mucho el business model Canva, entonces, no se trata de ir las asociaciones claves, las actividades claves, nos vamos a ir a aquello que realmente sea útil. Tenéis todas, en el esquema, abajo, están todas las escenas. la forma de trabajar con esto es ir tachando. Oye, pues ya he hablado de esto, estas son las que me interesan, dice, oye, es que hay una que no me cabe. Ahora tienes la idea que quieres contar. Imaginaros una película, dice, esta es la escena en la que sale el perro. Y, bueno, el equivalente, esta es la escena en la que contamos el modelo de ingreso. ¿Cuánto puede durar la escena en la película? Puede ser un perro a camarada. Poder pensar el perro y se acabó, ¿no? Entonces, nosotros vamos a controlar con el tiempo que tenemos a qué le queremos dedicar más. Oye, si es que, si resulta que tengo una escena que es más gorda y que me va a tirar más para arriba, voy a centrarme un poquito en eso, voy a pasar un poquito por alto aquellas cosas que no van a ser tan atractivas y que a lo mejor van a generar dudas en el jurado. ¿Vale? Dice, oye, es que no nos da tiempo siempre es un grupo que dice que no nos da tiempo a hablar del modelo económico, de la tesorería y la proyección que hemos hecho a tres años. ¿Vale? Pero queremos contarlo porque es bueno. Pero es que también tenemos, piensan que todo es bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Tenemos un modelo de ingreso brutal que es lo que justifica realmente este proyecto. Y lo dicen lo primero. Y siguen y nunca lo cuentan. ¿Cuál es la primera pregunta que te va a ser el lugar? Acabas de ganar tres minutos. Ahora tú utilizas el tiempo de las preguntas para contar aquello que te faltaba o la pregunta. ¿Vale? Son apuestas un poquito arriesgadas pero si las llevas bien y realmente eso es atractivo consigues que en lugar de tener cinco minutos ¿Vale? Consigues tener todo el tiempo porque ahora normalmente normalmente al jurado si tú estás respondiendo no le cortas a no ser que te valen mucho por los cerros de húmeda entonces te cortamos nosotros ¿Vale? Pon, 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 pon y preguntame cosas reducido mucho y como una herramienta de trabajo ¿Qué pensáis? ¿Habéis quedado? ¿Este tenía una cara de malo? A mí en el momento todo esto que va a ser un grande y como significable que el tema de la escena y tal a punto que hay cosas que no tienes en cuenta a la hora de hacer una reunión o que tienes en cuenta pero está indirectamente y ahora como que lo estoy viendo que es de verdad como está tan partido una opuesta tan partido una resolución punto por punto mucho más de lo que yo ya pensaba o podía creer sobre todo la diferencia es partir de las ideas claves en lugar de los párrafos claves que yo quiero contar oye yo sé que tengo que hablar de quién es mi público al final estás haciendo casi una traslación ¿no? pues quiero hablar de esto quiero hablar de esto lo que pasa es que si te si te empiezas a trabajar esta 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 gráfica de repente te das cuenta que puedes hacer cosas muy chulas imagínate que vas a hablar del problema de no encontrar sitio para poner tu silla para ver la semana santa ese es el gran problema yo antes cuando se vi ya venía menos gente de fuera veía la semana santa como gusto llevaba mi silla plegable de edad y me sentaba ahí y ahora es imposible ¿no? y la solución yo qué sé una silla con descarga la explica nadie se intenta ¿no? imagínate entonces tú lo que haces es que por inércia tú dices hablo del problema lo primero el problema encuentro la solución pero ¿dónde está lo chulo de trabajar con esto? tú que nos has hecho un hola somos no sé cuántos venimos a hablar del problema hasta ahora esto es lo que sucedía esta es mi solución imagínate que ahora en una jugada de esta te sale algo en lo que tú de repente entras en el escenario con una silla ¿no? ahí ha pasado ya el gristo ha pasado ya el gristo ¿no? y de repente te intentas sentar y el señor pierde la silla ¿no? y dices hola mi nombre es Jaime y todos los años sufro de intentar encontrar un sitio para la silla porque a mí lo que me encanta de repente ¿estamos? o sea toda la tradición el problema analgésico y soluciones inicio, nudo y desenlace son los cuentos que nos han contado toda la vida ¿vale? pero luego llega Tarantino y nos jode vivos ¿no? que impresión empieza la película por el final pero eso te gusta eso te engancha y de repente creas una historia que la gente entiende por eso os decía antes oye si yo hablo antes con alguien del jurado no vamos a dejar mucho pero imagínate que por algún motivo lo conoces o que creas una historia bueno nosotros estábamos comenzando aquello si aquel año en el que tú montaste el restaurante tía han metido tres años de relación con el jurado en tu charla parece una chorrada pero de repente ese tío cuando tenía ir en local en otro sitio en vez de donde estáis ahora ¿y eso qué viene? tía ese tío te conoce para la mitad ahora ¿vale? tenemos que pensar el tiempo es muy relativo ¿cómo voy? Iván ¿tú me encontraste? ¿cuánto me queda? son menos cuartos pero si yo ya fue ya pero me empezáis cuarto por eso yo me he medido media hora ya os voy a poner un vídeo es muy triste ¿vale? pero ¿ah? pañerito a la gente esto dentro de esta presentación que es un taller de cuatro horas aquí se mueren la gente pero voy a intentar levantarlo déjame para abajo ¿qué es lo interesante de esta parte que te da la chiquilla que es muy buena en fin ¿vale? lo interesante de esto y con eso acabo es que ¿cuál es la historia de esta contada normal? tengo una hermana nació dos años después de mí toda la vida ha tenido problemas con las relaciones ella pensaba que esto iba a ir bien no sé cuánto el otro día me fui a la discoteca y cuando llegué estaba muerta ese es el el hilo o sea realmente el timeline de lo que cuenta ella está aquí pero de repente cuando cambia pieza la historia coge mucho más interés porque enseñamos el otro día había un reportaje de discos ¿no? que decía que era mucho más funcionaba muy bien cuando le decía al público lo que iba a suceder ¿vale? esta persona va a morir de bollada y ahora empezaba con la escena la gente sabía que iba a morir de bollada pero no sabía cuándo ¿no? y entonces el suspense la tensión argumental era mucho mayor porque todo el mundo estaba esperando que le cortasen el cuello ¿vale? si tú de repente le das la vuelta al al discurso y dices acabamos de comprar un billete para Tanzania por dos euros yo tenía una pregunta increíble desde que he empezado imagínate que me dices existen muchas compañías locos ¿no? y así me empiezas a contar una historia muy larga cuando yo quiero la emoción y si me das la emoción voy a estar más interesado en saber cómo has llegado ahí ¿vale? hay presentaciones muy eficientes donde cuentas aquello que es necesario saber pero cuando te enfrentas 40 a 20 pitch al mismo tiempo que tú la diferenciación es necesaria y con estos giros con esto podría hacer ejercicio escribiéndolo aquí pero te va a salir lo mismo que al otro si sigues esos cánones si una vez que lo tienes aquí empiezas a reorganizar la línea argumental ves qué cosas son las que suben el clima hay discursos que se pueden preparar incluso con una base de rap porque lo que va habéis visto esa charla TED que habla del esquema de las presentaciones memorables de la historia ¿no? habla de la y siempre hablan que hay siempre la misma secuencia ¿no? es de lo que tenemos ahora lo que podríamos tener lo que tenemos ahora lo que podríamos tener lo que tenemos ahora lo que podríamos tener lo que vamos a conseguir o sea incluso contándolo son muchas cosas las que estoy intentando convencer ¿vale? pero en el momento que tú metes al público en ese ritmo y controlas su respiración eso es lo que sucede en una obra de teatro cuando de repente matan a alguien y sube el tono y de repente los actos se hacen más rápido conseguimos controlar el estado de ánimo de esa gente ¿no? me acuerdo del esquema de ¿sabes? no sé qué y qué queremos y qué queremos y qué queremos y lo queremos ahora ¿no? lo leer y lo leer rápido ¿vale? pues vamos a gestionar que nuestro final no es final solo sino desde donde venimos a pesar de que hay cosas que no nos ha dado tiempo a investigar que no nos ha dado tiempo a controlar esos datos que la conclusión sea muy positiva a través de la siguiente